Esa es la molesta, hay buenos curados hoy día No escuché, hay buenos curados hoy día Están curados, bueno Bien hermano, tírame esa, pa' todos los curados Anoche cuando más me emborrallaba Como un lobo me rasgaba Donde tengo el corazón Amigo, tengo miedo a esta locura Disimule mi amargura Ayúdenme en mi canción Amigo, tengo miedo a esta locura Disimule mi amargura Ayúdenme en mi canción Salud 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 Uno más pu' loco Muele la zorra si te gusta el rap Ey La guerra Dicen Ajá, mira ella dónde va Arriba de ese auto chupándola Ajá, no sabes pa' dónde va Lo importante es que un vino que cantará Ajá, mira ella dónde va Arriba de ese auto chupándola Ajá, no sabes pa' dónde va Deportarte Que un vino que cantará Escucha Barbie Aquí llegó tu papi Yo tengo caguas Sapi Bájatelo todo Pero por favor no Sapi Tengo un beso en lápiz pa' dejarte Sapi Te tomas y un trago Te sacan caqui Ahora le cuento Si te compras Usted ya te encuentra más apuesto No sabes la va a planchar ni cocinar Interesada enamorada del dinero Esa mujer no vale nada Verra, maraca Mírate de aca Córrate del maja Si usaras capa Sería súper chacha Tu follón da caja Y no alcanzáis Ni siquiera pa' pololes Fútbol inter Taca, taca Andinga te vacila con la manga Mira, monga, no me vayas el mío Tenga ese meneo No saque el grafo y se lo ponga Te dije, te tiraste Así que ven, abre la boca Mira, nena, ven, ronco, te pase entre Que estoy esperando que te compre un bembe Pelai mi vecindad, mi barrio Andai con comentarios Eso me molesta Te gastai la mensa caja pa' partirte el cacao Te jurai en Tararrica y te nis Para el canario Tú no hablas con ordinarios Si cuando tomai Se te cae Me cae mal Tu manera de ser Y tu pololo cuico con la cara Te peca y en la nuca Hasta el amanecer No arre medio fuerte Patoja tu ser Mira ella donde va Arriba de ese auto chupándola No sabe pa' donde va Lo importante es que es un vino que cantará Mira ella donde va Arriba de ese auto chupándola No sabe pa' donde va Lo importante es que es un vino que cantará Esta es la moda Oña pintada Que lo ha alisado y la piel se endevilada Siempre perfumada ella Toma pastilla Quiere ser delgada Mira Viva gente de la huiña Sí, sí Tu familia Conservadora Fuiste criada Pa' ser una señora No hay tocado Ni una lavadora Ella no toma, no fuma Ejemplo de pololo Pero sale de la casa y se revienta la maraca La puma fuerte, to' maquina Y hasta se pega La perra Dile que ella pare Dile que no mames, ten seguro Te mando a la hecha, tu gare Te presta la niña Si tú tienes autojo de plazamento en viña Te opero la quiña Ahora niega a su villa Donde ella creció Ahora tiene riña Niña Le encanta que la vean con los raps del momento Le gusta que la funen con los breakers en efecto Fiburona y engrupida la hueona Y más encima se la comieron los cabros y se añoran Callao Que lo todo asustao Te tocó una mina Igual a lo narrao Compárenlo, te vi que está aquí por al lado Juléate la gente y vaya a ver los resultados Ajá Quieras ella, ¿dónde va? Arriba de ese gajo, estoy chupándola Ajá No sabes pa' dónde va Lo importante es que es un vino que cantará Ajá Quieras ella, ¿dónde va? Arriba de ese gajo, estoy chupándola Ajá No sabes pa' dónde va Lo importante es que es un vino que cantará Vale, vale, loco